Hola soy Usi Maluma de Proyecto África Refugiados este vídeo estaba en español voy a explicar un poquito sobre nosotros y sobre trabajar con nosotros tú sabes cuál es el mejor trabajo en todo el mundo el trabajo cuando tú estás en cama durmiendo y tú sabes tu amigo y tu vecino se está despertando duchándose peinándose poniéndose guapo y todo para ir a su oficina y sale fuera está lloviendo tormenta viento y está cómodo en tu cama qué bien no y ellos está ahí estresseando corriendo para su trabajo esperando autobús o coger intentar arrancar su coche y ahí viene lluvia tormenta se habla para la oficina ahí está esperando para buscando su aparcamiento y entrada de la oficina y tú está todavía cómodo en tu cama no tan mal no después ellos sube para arriba para preparándose abriendo su ordenador y tú estás despertando tú ya ganado dos o tres horas y solo durmiendo mientras ellos está preparando para su día y para empezar a trabajar tú debes sienta mover la cama de este dormitorio para desayuno preparando desayuno arrancar el ordenador igual como tu amigo ahí antes de la oficina arrancando su ordenador estresseando aquí mirando papeles y todo eso que locura no mientras tú estás tranquila trabajando desde casa sin virus sin enfermedad sin problemas sin ningún riesgo tomando tu desayuno tranquilamente mirando los mensajes y está en tu pijama que yo tengo solo una camiseta que no ni corbata ni gorro ni ni nada de esa estamos vendiendo por distancia estamos trabajando por distancia que nadie ve nosotros que no necesitamos estar ni peinado ni nada que podemos estar sentados con pijama tranquilamente todos los días y haciendo tratos eso es así es la mejor trabajo y esta por eso estoy haciendo este vídeo para usted va a ver la diferencia entre a esa esclavo del sistema que está corriendo ahí en la rueda todo día la lluvia en la tormenta frío y todo con los virus y todo que estamos viendo ahora hoy día entonces cuando vas a trabajar con nosotros ese es solo uno de los beneficios otro beneficio es cuando estás trabajando en una empresa ellos empresas haciendo beneficios tú esta parte de estos beneficios tú esta parte de esa que empresa las directores y toda empresa voy a ganar mucho pasta que voy a hacer mucho dinero claro para valor de empresa voy a subir y voy a subir el mercado pero tú no tú no subes ningún lado tú no subes ni en el mercado ni nada tú estás ahí esclavo siguiendo en tu rueda es importante para esta empresa que tú sigues en tu rueda callado así se funciona nosotros estamos en una asociación sin lucro sin ánimo que nosotros no vamos subir ni nada en el mercado ni ni bajado tampoco que eso no no interesa a nosotros nosotros interesar hacer bueno cosas bueno y nuestro cosas bueno es salvar vidas y ayudar gentes millones de gentes en la meta para ayudar millones de gentes en áfrica para ayudar a esta gente que está aquí en europa que está ilegalmente aquí y no puede encontrar trabajo no puede hacer un contrato de alquiler no puede hacer contrato de nada por eso no tiene papeles y bronce esa gente normalmente está ahora en esclavitud de criminales de criminales de criminales de bronce esta gente necesita ayuda para integrarse en el sistema que nosotros estamos haciendo una educación el sistema de educación aprender a aprender a leer escribir matemática aprender a hacer reciclaje reciclar botellas vacío y construir una huerta vertical una huerta vertical se construye con botellas vacías se corta la mitad se pone un poco tierra ahí se sembran y abre la botella la tapón y pone agua circulando en todos los botes se gastan 95% menos agua y creciendo mucho más rápido y de esa manera se puede crear comida en países donde no hay comida y otra cosa es también fog harvesting se llama en inglés es poner un red entre palos se pone en desierto esta red entre palos y por la noche la humedad voy a quedarse en la red y se va a caer la agua en cubos y por entonces ahí se crea el agua cuando uno ha refugiado está regresando a su país está refugiado por ayudar miles de gente por pasar esta información a miles de gente gente empezando a trabajar y haciendo construyendo estas cosas y se voy a salvar muchas vidas esa es nuestra meta pero para llegar ahí necesito dinero sin dinero no se puede hacer nada y por entonces nosotros hemos creado un sistema de venta por distancia y venta por distancia para una venta por distancia que da suficiente para vivir pero como estamos en una ONG una asociación sin ánimo de lucro no pagamos un salario fijo que estamos pagando por resultado cuando la gente hace un resultado sacar un cliente por entonces pagamos es muy fácil y por entonces ahí estamos buscando mucha gente para trabajar con nosotros para unirse con nosotros y gente que quiere una buena vida sentirse bien cuando tú estás trabajando con nosotros tú sabes que tu trabajo no voy a llegar al dinero de los capitalistas y no voy a llegar para mercados de bolsa no voy a llegar a un director que necesito pasta pasta para su lujo para su empresa y cosas no 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 tú sabes que el dinero que tú generar para nosotros va por bien va por ayudar gente va por organización organización para ayudar gente yo yo no soy africano yo no soy español tampoco yo soy finlandés de origen pero habla un poco español como se escucha también y por entonces yo he empezado esta desde años atrás planeando y por entonces ahora estamos llegando ahí nuestro CIF recibimos en mayo 2019 y por entonces desde esta época estoy evaluando y construyendo la asociación y ahora estamos con muchos voluntarios más voluntarios y mucha gente para trabajar con nosotros y para crear construir una organización pero como todo necesito dinero y por entonces he creado esta venta por distancia como yo estoy trabajando antes en marketing y por entonces tengo un conocimiento y un poco de experiencia sobre esa y por entonces he empezado con esa para venta venta por distancia y por entonces aquí estamos intentamos que tú que tú tienes experiencia tú va con nosotros y contactar nuestra organización y intentamos seguir adelante y mirar todo que tenemos para ofrecer la comisión es que es mejor garantizado mejor en todo el mercado y especialmente para profesionales que sabe vender y para usted en caso algún problema o alguna cosa usted contacta directo conmigo o la coordinadora y contar con todo y vamos a hablar sobre el tema y todos los clientes toda la gente puede contactar a mí en cualquier hora no hay problema que mi whatsapp y mi número están para todo y también todos los vendedores están en grupos de soporte de venta y ahí estoy también entonces te voy a decir bienvenido ahí así y vamos a trabajar vale gracias